Hola, mi nombre es Sebastián Chávez, tengo 21 años. En este proceso electoral fui capacitador asistente electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Nosotros aquí dentro del instituto tuvimos la posibilidad de trabajar tanto con el INE, el Instituto Eleccional Electoral, como con los ciudadanos al momento de la jornada. En este caso nosotros nos tocó participar en la parte administrativa para poder armar los coquetes electorales y ya durante la jornada poder asistir y apoyar a la ciudadanía. Entonces, digamos que nuestro deber fue más que nada una guía para que la gente pudiera disfrutar del proceso, porque la verdad es que es un proceso que se disfruta, y además conocer. Hay que saber que en este lado tenemos siempre la incógnita de qué sucede detrás de las elecciones, tenemos la incertidumbre de saber cómo ocurre el proceso electoral dentro de estas instituciones. Entonces es importante que conozcamos que somos ciudadanos. Entonces este proceso se lleva a cabo por parte de ciudadanos que tenemos la disposición de participar para apoyar y contribuir a nuestro proyecto. Bueno, para llegar hasta aquí tuve mis primeras elecciones, que fueron las presidenciales en 2018, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de votar, y a partir de ahí pues obviamente surgió mucha controversia acerca de este proceso. Entonces cuando me topé con la convocatoria para estas elecciones, decidí así, ahora sigue por la mera inercia, metí mi convocatoria para poder participar, para precisamente conocer, saber qué tanto es real de lo que dice la gente, qué tanto no, qué tanta verdad hay detrás de todo, y pues poder participar tras bambalinas en este proceso tan importante. Entonces realmente fue inercia y curiosidad lo que me trajo hasta aquí. Sí, claro, desafortunadamente gente ya con mucha experiencia dentro de, o mucha historia dentro de los procesos electorales, tiene una mente, digamos, una cerrada. Entonces el hecho de que los jóvenes, que en un inicio obviamente no tenemos idea de cómo se lleva a cabo todo este proceso, participemos, porque entonces nosotros traemos ese aire fresco a todo este proceso, y entonces renovamos todo lo que se lleva a cabo en la jornada electoral, el día de la jornada, como por ejemplo los funcionarios, como también en este lado administrativo, que es tanto el registro de los votos, el registro de la participación en general de los ciudadanos. Entonces el hecho de que los jóvenes estemos involucrados dentro de este proceso, hace que todo se renueve y que sea ahora sí que una purificación del proceso de este lado de la jornada. Un mensaje, anímense a participar, de verdad, nadie aquí muerde, es un proceso muy amigable, todos somos una familia, al inicio puedes llegar nervioso, pero dentro del proceso, tanto nuestros capacitadores como nuestros mismos supervisores hacen que el trabajo se vuelva ameno. Mucha gente cree que esto es una carga laboral extrema y que a pesar de que solo mes y medio, dos meses, vas a salir aquí odiando al distrito, al contrario. Es una parte de aprendizaje en donde te vas a enterar de todo, y aparte es algo que es bonito, es parte del conocimiento tanto de tu parte democrática como de más gente, conocer a la gente, anímense, es muy amigable, es muy a gusto, somos una familia que al final contribuimos al progreso del país. Acuérdense que queremos un México diferente.